novena a nuestra señora de las mercedes segundo día maría mujer orante y aroma de pureza por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén eres la estrella del amor eres la luz de mi fe ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón eres la estrella que alumbra mis sueños eres mi gozo y me canto regreso una cruz de amor eres María Señor en nuestra relación contigo hay a veces excesiva retórica y formulismo simulación y fingimiento como si pretendíamos estúpidamente engañarte te pedimos que nos hagas comprender que nuestro culto y devoción solo tienen sentido desde la sinceridad cuando son expresiones de nuestro amor a ti y al prójimo y como tales suben como incienso de buen olor a tu presencia haz que sea tu espíritu y no nuestra frivolidad quien ore en nosotros por jesucristo nuestro señor amén lectura lectura del santo evangelio según san lucas un fariseo un fariseo lo invitó a comer Jesús entró en la casa del fariseo y se sentó a la mesa en esto en esto una mujer pecadora pública enterada de que estaba a la mesa en la casa del fariseo acudió un fariseo acudió con un frasco frasco de perfume de migra colocó detrás a su pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrima y a secarlo con el cabello le besaba los pies y se los ungía con la migra al verlo el fariseo que lo había invitado pensó si este fuera profeta sabría quién es y qué clase de mujer lo está tocando una pecadora Jesús tomó la palabra y le dijo Simón tengo algo que decirte contestó dilo maestro le dijo un acreedor tenía dos deudores uno le debía 500 monedas y otros 50 como no podían pagar les perdonó a los dos la deuda ¿quién de los dos lo amará más? contestó Simón supongo que aquel a quien más le perdonó les replicó ha juzgado correctamente y volviéndose a la mujer le dijo a Simón ¿ves a esta mujer? cuando entre en tu casa no me diste agua para lavarme los pies ella me lo has bañado con lágrimas y lo has secado con su cabello más y los ha secado ay Dios mío tú no me diste el beso de saludo desde que entré ella no ha cesado de besarme los pies tú me ungiste la cabeza con perfume ella me ha ungido los pies con mi hija por eso te digo que se le han perdonado numerosos pecados con el mucho amor que demostró pero al que se le perdona poco poco amor demuestra y ella le dijo tus pecados te son perdonado los invitados empezaron a decir entre sí ¿quién es este que hasta perdona los pecados? él dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz palabra de Dios te alabamos Señor ¿qué sería el olor a santidad? la pureza que ves en la honestidad? ¿qué olor es el que debemos dar como cristianos? partiendo del evangelio el sacrificio que Dios quiere ya no es incienso es el amor a los hermanos la mujer es perdonada porque amó mucho sus numerosos detalles de cariño expresan el amor y la alegría por la experiencia de sentirse perdonada el fariseo no cae en la cuenta de que el verdadero pecado es ausencia de amor el perfume pasa a ser aquí signo de agradecimiento y reconocimiento por parte de la mujer de la realidad de un Jesús que acoge y perdona de un Jesús bendición de Dios para los hombres los que lloran y tu consuelo les da tú nos abres las puertas del cielo nos enseñas a amar a Jesús madre eres María el amor eres la luz de mi fe eres la luz de mi fe ese milagro que nace y que me sale dentro de mi corazón eres la estrella que alumbra mis sueños eres mi voz y hoy mi canto pequeño una promesa de amor eres María Padre, lleno de ternura y compasión Tú no sólo perdonas como a la mujer pecadora sino que liberas para poder vivir la fragilidad en agradecimiento y amor acoge nuestra oración oramos diciendo dale Señor la fortaleza de tu espíritu dale Señor la fortaleza de tu espíritu a las personas que extienden el evangelio hasta los confines de la tierra dale Señor la fuerza de tu espíritu a las personas que cuidan a enfermos contagiosos incurables a los que la sociedad rechaza o margina dale Señor la fortaleza de tu espíritu a los que saben besar cuando vuelven como al hijo pródigo aunque sea de muy lejos a los que tienen los ojos cerrados y no ven la anchura de tu corazón dale Señor la fuerza de tu espíritu a los más necesitados a los enfermos terminales a los desarraigados a los que viven sin esperanzas dale Señor la fuerza de tu espíritu a los aspirantes a la vida religiosa y sacerdotal para que sepan valorar las exigencias de toda vocación dale Señor la fuerza de tu espíritu oración final danos Señor la fuerza de tu espíritu y transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne sensible y lleno de compasión ante las necesidades ajenas por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor esté contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Cosas grandes hizo Dios en mí su nombre santo fiel siempre es su amor alegre tanto las grandes cosas del Señor porque por siempre entero mi Salvador porque ha mirado la pequeñez de su esclava los pueblos todos aclaman su grandeza y dignidad porque ha elegido su libertad siempre nueva para marcar un camino a toda la humanidad en el hombre pone su ilusión más al soberbioso y más disperso llena el sencillo de ternura y comprensión y se hace mi Dios y se hace mi Dios mi colma de su amor porque ha mirado la pequeñez de su esclava los pueblos todos aclaman su grandeza y dignidad porque ha elegido su libertad siempre nueva para marcar un camino a toda la humanidad al hambriento le sacia de bien pero al destrinco le niega su don protege siempre a su pueblo Israel con su poder y con su fuerza libertad porque ha mirado la pequeñez de su esclava los pueblos todos aclaman su grandeza y dignidad porque ha elegido su libertad siempre nueva para marcar un camino a toda la humanidad y, entre, no te déjole